La visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, a las instalaciones de Aquimisa Laboratorios, ha contado con un discurso del máximo dirigente de la Junta, en la que no ha dejado de referirse al sector del ibérico y la nueva normativa de calidad que intenta proponer el Gobierno de España. Has dicho lo de siempre, ha comentado que buscan el diálogo, pero sin renunciar a los intereses de los importadores y los exportadores que desde aquí, desde Castilla y León, tienen su negocio. Castilla y León, su gobierno, las instituciones de Salamanca, no podemos permitir que se arrumpe con lo que es el esfuerzo de muchas generaciones. Esto es un tesoro, esto es un patrimonio en el que todos y especialmente los productores, tanto en el sector primario como en la transformación, os estáis esforzando por la calidad. Y si sois competitivos y tenéis una posición de prevalencia en los mercados nacionales e internacionales de los productos transformados del ibérico, es precisamente porque aquí nadie nos tiene que dar lecciones de apuesta por la calidad. Creemos que sí se pueden simplificar algunas de las denominaciones vinculadas a la alimentación y en concreto reducirlas a dos, la alimentación de bellota natural y la alimentación de cebo. Pero entendemos que en consonancia con un esfuerzo que debe tener continuidad en Castilla y León y que debe mantener como criterio de actividad económica, de creación de riqueza y de creación de empleo, la actividad tradicional del sector cárnico del ibérico en nuestra comunidad, debemos permitir también la adaptación progresiva a esas nuevas exigencias de los actuales operadores del sector sin exclusión alguna. Creo que es una posición serena, que es una posición responsable, que es una posición compartida, que se plantea al gobierno de la nación desde la lealtad, desde el diálogo y desde la búsqueda de consejos.